El ejercicio físico ayuda a enfermos con trastornos alimentarios. sabemos, como ya vimos en anteriores días en Natursan, que el deporte y la práctica de ejercicio ofrece una serie de beneficios a nuestro organismo, sobre todo si lo practicamos de manera regular entre dos y tres veces a la semana. pero ahora debemos sumar otra virtud más, tal y como hemos podido conocer hace apenas unas jornadas. y es que parece ser que el deporte, según ha informado el Instituto de Trastornos Alimentarios de Barcelona, ITA, permite a enfermos de trastornos de la conducta alimentaria, K, recuperar hábitos de vida saludable, además de fortalecer sus relaciones sociales a través de, por ejemplo, el trabajo en equipo. se debe tener en cuenta que, hasta cierto punto, para estas personas el deporte puede llegar a resultar un verdadero problema, al practicarlo de manera tanto obsesiva como compulsiva para bajar de peso. no obstante, cuando los pacientes tienen estabilizado su peso y se ha trabajado de tal forma que estos no vean el deporte como una opción para bajar de peso, sino como forma de mantener una vida sana, este puede ser practicado de forma terapéutica.